Hace poco hice un video corto, muy cortito, que trata de los bloqueadores de granis. En ese video short dije que iba a mostrar un video con el proceso completo. Entonces, este video que ya lo tenía hecho, ahora va dedicado a las personas que pidieron ver el proceso completo. Estas varillas para hacer el bloqueador están muy buenas porque son de fibra de vidrio y son muy resistentes. Lo hice con elementos encontrados en la calle. La madera, el paraguas, la espuma de polietileno blanca. De esta tela tan linda que no voy a tirar, voy a reutilizar la cinta con abrojos y las punteras. Esta tira con abrojos la voy a guardar para organizar cables. Si aún no te suscribiste al canal, te invito a hacerlo y a activar la campanita para recibir los nuevos videos. Quedé encantado con la flexibilidad que tienen estas varillas. Hay muchas maneras de fabricar un bloqueador y realizar distintas tareas. Seguramente vos lo vas a hacer mucho mejor que yo. Simplemente te muestro cómo lo hice y qué elementos utilicé. Las medidas son libres. Voy a ocupar solo unos tramos y el resto lo voy a guardar para otros proyectos. Lo que te voy a recomendar es que si vas a utilizar fibra de vidrio, lije las puntas porque queda áspero y arrastra el tejido, se engancha. Aprovecho las punteras del paraguas y las pego con cianoacrilato, pegamento de contacto. Esto de llenar de perforaciones la tabla no fue tan práctico. Quise copiar una que vi por internet y en la práctica fue mejor ir haciendo perforaciones de acuerdo a cada granny de cada proyecto. Con base doble se pueden bloquear muchos por vez. También se puede fabricar con este material, polietileno, que se utiliza para el embalaje de electrodomésticos. Es muy resistente. Seguí en el video porque voy a presentar unos cuantos tips. Atención, esta es una prueba que hice con otra tabla para ver qué tamaño de orificio para que la varilla de fibra de vidrio no quede pivoteando. Este tip es para que la perforación no pase de lado a lado la madera. Hay perforadoras que traen tope. Fabrique un tope pequeño como para que la perforación llegue hasta determinada profundidad. Puede ser práctico para que la varilla no pase de largo. Se pueden ver ahí a la derecha, están todos desparejos, recién tejidos, simplifica la tarea cuando están bloqueados. Otro tip, hice la plantilla. Para estos granny queda muy bien con 11,5 centímetros. Y me resultó más fácil para hacer la siguiente marcación. Según comentan las personas que tejen, es difícil unirlos si no están tensados todos iguales. ¿Qué te parece cómo queda? Espero tus comentarios. Algunas personas les gusta rociarlos con agua o algún producto apresto para que luego queden más firmes, más bloqueados. Seguí en el video, porque ahora vienen los tips de la parte de pintura de este bloqueador. Y ya te suscribiste al canal. ¡Qué bien! Voy a utilizar este impregnante cristal acabado brillante. También se puede revolver con una tablita, una maderita. Aquí está el secreto de por qué puedo abrir y cerrar este envase las veces que sea necesario, sin perder las características originales del producto. Logrando así un sello perfecto al colocar la tapa. Entonces la pintura se mantiene en muy buen estado. La idea es que este bloqueador quede protegido para que en el caso de rociar los granis no se manchen con la tabla. ¿Viste que con un poquito de material impregnante pude pintar esta tabla? Y me quedó un poquito justo, digamos. Esta tarea, la limpieza del pincel y elementos utilizados, es muy importante. Teniendo en cuenta que un pincel de buena calidad es muy caro. Lo seco bien con un trapo. Guardo el aguarrás porque puede servir para una primer limpieza de un pincel que esté muy sucio. Y luego sí aplico aguarrás nuevo. Así quedó con esta tabla fenólica, las varillas de fibra de vidrio y las punteras. Muchas gracias por los comentarios de Ashley, Bruja, Nay y Luna. Les envío un afectuoso saludo. Espero que les haya gustado el video. Saludos, hasta el próximo.